Invertimos tanto tiempo en resistirnos a aceptar nuestro envejecimiento que cuando menos pensamos el tiempo ha pasado. Si vives la cuarta y quinta décadas, este es el momento ideal para tomar en cuenta algunas ideas que te ayudarán a envejecer con calidad de vida. 1. Convéncete. Nadie puede envejecer en tu lugar. Tú eres la persona responsable de cómo llegas y cómo vivirás tu envejecimiento. Nadie puede descansar por ti, nadie puede hacer ejercicio en tu lugar. Tú eres la persona responsable de tu envejecimiento. 2. Invierte tiempo y dinero en aquellas actividades que prolongarán tu salud y bienestar. La otra es invertir tiempo y dinero en tu enfermedad. Corrige poco a poco, pero de manera constante, el cambio de tu alimentación. Deja la vida sedentaria para sustituirla por una actividad que te guste, que te motive a mover el cuerpo. 3. Hazte responsable de tu salud emocional. La salud física es tan importante como la emocional. Ya lo dijimos en otro video, este no es tiempo para cargar basura. Desecha las emociones que te dañan, el resentimiento, el enojo, la envidia. También vale la pena invertir en un trabajo terapéutico que te ayude a limpiar tu casa emocional. Hay personas mayores que todavía andan viendo a quien le cobran sus pendientes. 4. Rodéate de personas de las que tengas mucho que aprender, que sean optimistas, que tengan ideas que te ayuden a crecer, a ser mejor ser humano. Dicho de otra forma, aléjate de las personas tóxicas, que son aquellas que se quejan todo el tiempo, las que culpan a los demás de todas sus desgracias, las que esperan un milagro para que cambie su vida. Ahora, en esta etapa de tu vida, puedes ser más selectiva en tus relaciones. Huye del maltrato en cualquiera de sus manifestaciones. 5. Comunica, comparte y construye la manera en que quieres vivir tus años finales. Nadie lo puede hacer por ti. Si hay que hacer testamento, hazlo. Si hay que responsabilizarse de la etapa de acumuladores, pues a reorganizar y limpiar. Sobre todo, no para dejar basura a las personas que amamos. Tenemos un video sobre el tema. No olvides diseñar cuál será tu fuente de ingresos para vivir en esta etapa. Y lo más importante es trabajar y cuestionar las ideas derrotistas, viejistas, esas que nos hacen creer que llegamos a la peor época de nuestra vida. Construye tu vejez ahora que tienes tiempo y disfrútala.